Yamila Corenjia. Hola, Yami. ¿Cómo estás acá? Sí, acá tenés tu mic. ¿Cómo están? Me acuerdo de vos, porque tenés una energía. Me acuerdo que cuando la vi dije, wow. Roche seguro se acuerda. Cambiaste el estilo hoy. Sí, 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 cambié. ¿Quién te ayudó en esa decisión? No, yo. Me gusta mucho esa canción y la peli está hermosa, así que... ¿Lo decidiste apenas te fuiste de acá la última vez que nos vimos? ¿O estuviste unos días pensando? No, unos días, sí, porque estaba entre otra o esa, pero no, esta, esta, esta va. Bueno, Yami, ¿estás lista? Sí. Todo tuyo, el escenario, entonces canta Yamila Corenjia en Casting Móvil, los elegidos. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor, te tengo en mi corazón y cerca me tendrás, ahora yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengas que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oye llorar. Y ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. ¿Cómo te sentiste? Un poquito nerviosa. Todos estamos nerviosos, pero más nerviosas que la última vez. No, no, la otra vez estaba, pero como bailé, como dijo Rochico. Yo me acuerdo, Rochico se debe acordar, la vez anterior hizo un tema muy arriba y hizo show, coreo, todo metió. Y ahora te dimos más tranquila, el otro tema que era mucho más. Bueno, vamos a ver cómo te dieron los chicos. Yami, estabas ahí tratando de medir hasta dónde, porque te sale moverte un poquito y viste, liberar un poco de energía a través del cuerpo. Es muy distinto a lo que escuchamos el otro día, pude escuchar muy atentamente tu voz y eso está re bueno. Bueno, me pasó que me gustó que la pudiste interpretar, o sea, sentí que te estabas comprometiendo con la letra de la canción y tratando de transmitir por ese lado, a pesar de que había notas que eran bastante difíciles y se te notaba como un poco incómoda o nerviosa, claro, en esos momentos. Y tal vez te desconectabas un poco de esa interpretación tan linda que tenías. Eso nomás. La verdad que está bueno que trajiste algo muy distinto a lo de otra vez. Bueno, gracias. Lío. Bueno, hola, Yami. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Mirá, a mí me parece que tenés una sonrisa increíble. Bueno, gracias. Y que, bueno, elegiste una canción un poco difícil, es una canción que es difícil, de Carlos Rivera. Rivera. Canta, tiene un tono, se va allá arriba y vuelve abajo, entonces va y viene todo el tiempo, tiene una voz muy... Entonces el tema era un tema difícil, donde lo hiciste a tu estilo. En un momento la canción me hizo acordar Casi Ángeles. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿En qué momento? Me hizo acordar en un momento, me volvió la época de Casi Ángeles. ¿En qué momento? No sé, en una parte que iba cantando dije, mirá, tiene una voz como que me hace acordar... Quedó como media Teen Angels la canción. Teen Angels, puede ser. Sí, sí, sí. Re fan, viste el lío de... Pero bueno, me gustó, me gustó. Me parece que tenés mucho potencial, tenés que seguir ensayando. Sí. Pero me gustó. Bueno, gracias. De nada. Nos vemos en un rato para escuchar la decisión, dale. Dale, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.